Saludos amigos y amigas, una vez más la iglesia nos ofrece este otro tiempo fuerte, aparte del tiempo de la cuaresma que ya casi está culminando, y nos ofrece la Semana Santa. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos recordamos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, donde los reciben un grupo de seguidores, por un lado un grupo que lo alaba, los recibe como el Mesías, los recibe como el Rey, pero también por otro lado otro grupo que luego más adelante lo va a crucificar, lo va a mandar a la muerte. En este día, en este Domingo de Ramos, tenemos lo que es la bendición de las palmas, la bendición de los Ramos, que es con lo que el pueblo recibe a Jesús, que entra triunfante, montado en un burro, haciendo alusión a las Escrituras. En este Domingo de Ramos también se lee y se recuerda lo que es la pasión de Jesús, recordando todo lo que Jesús pasó, su pasión, su crucifixión y su muerte, ya desde este Domingo de Ramos. Está en nosotros participar y acompañar a Jesús en esta entrada triunfante a Jerusalén, acompañar a Jesús en su vida. Está en nosotros ver de qué grupo nosotros estamos, si de la parte que los recibe como el Mesías y el Rey en nuestras vidas, o los recibe y lo condena a muerte. Así que les invito a participar y acompañar a Jesús en esta entrada triunfante a Jerusalén.